Stephen Leigh es como muchos otros estadounidenses de 12 años de edad en Estados Unidos. Él tiene un calendario ocupado, lleno de deportes, lecciones de música y deberes, pero sus intereses extracurriculares van más allá del tenis y del oboe. Cuando estaba en primer grado, Stephen comenzó a participar en ferias de ciencias para el sexto grado. Estaba listo. Así que me metí en el coche más tarde ese día y le dije, Papá, quiero hacer mi proyecto de feria de ciencias sobre la malaria. Me miró, giró hacia el asiento de atrás y dijo, eso es demasiado peligroso. Pensé, ¿qué tal el cáncer? Y conocía a algunas personas, amigos de la familia, que tenían cáncer. Stephen comenzó a buscar algo que pudiera usar en casa para simular el cáncer. Su investigación lo llevó al gusano planaria IEGCG, un antioxidante que se encuentra en el té verde, que se ha demostrado disminuye el crecimiento de células cancerosas. En el segundo proyecto, el grupo que inoculó en EGCG no desarrolló tumores, pero ya estaba pensando en la fase 3 y eso requeriría un laboratorio profesional. La verdadera pregunta que tendría sobre estos datos es cómo llevar esto adelante en sistemas más parecidos al humano y probarlo en esos tipos de sistemas. Con el consejo del Dr. Lipkovic y algunas nuevas ideas inventivas para ampliar su investigación, Stephen se está preparando para la próxima feria científica. Henry Llanos, Voz de América.